Antes de pasar a desglosar los tópicos que tienen que ver en el ámbito meramente político, yo quisiera reflexionar sobre la bajeza, la sucieza que estamos viviendo en las redes sociales, solo con el objeto de buscar view y llamar la atención. Los reconocidos influencers han tocado los extremos. Los extremos, ya no solamente basta con ser figuras públicas, sino que para ellos lo más importante es ser tendencia y para lograrlo tocan los extremos y hacen cualquier cosa. Trascienden hasta lo personal y descienden a niveles nunca vistos en la opinión pública. Lo ocurrido ayer en un live en el espacio de los Focus Radio Show entre el maestro Cristian Casablanca y Santiago Matías, creo que es un extremo. Después de tener una especie de pugna, de pugilato durante semanas, muy bien manejado, muy bien dirigido, muy bien ensayado, que al fin y al cabo tiene que terminar con una entrevista, con un live en YouTube para monetizar, esto trasciende mucho más de lo esperado y se sale de control. Se sale de control porque se van a lo personal y hablan de las esposas, que tu esposa te votó y tú que estando con tu esposa en un lugar llevaste a una novia, a una asquerosidad. Yo creo que se tienen que poner límites en las redes sociales. Yo creo que la ley que regula las redes tiene que ser más certera, tiene que ser más enfática, tiene que regular con más fuerza los contenidos, porque se está llegando muy lejos. Se está trascendiendo mucho más. Estamos llegando a niveles nunca vistos, solo por monetizar y por conseguir views para una plataforma. No podemos llegar tan lejos, no se debe llegar tan lejos. aparte del lenguaje soés, el lenguaje burdo, asqueroso, que es utilizado por los famosos influencers. Reconocemos el rol importantísimo de las redes sociales. son una herramienta determinante en estos tiempos para la comunicación, son sumamente importantes, porque así se puede llegar más lejos. y estas herramientas que son las redes han democratizado la comunicación, porque ya todos podemos comunicar y eso es positivo. No hace falta estar en un medio tradicional para hablar, para comunicar. Ahora cualquiera puede hacerlo y eso es bueno para la democracia. pero hay que tener límites, hay que tener filtros y lo que están haciendo los influencers en estos momentos, solo con el objeto de llamar la atención, no tiene, no tiene ningún tipo de límites, y eso es peligroso. un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto, porque hemos visto casos sumamente incontrolables. Sacan armas de fuego, golpes, peleas, en un video. Se hace de todo con el objeto de llamar la atención. Antes en otros tiempos lo que se vendía más era el talento. Tu capacidad, pero ahora no. Ahora es quien sea más sensacionalista y se gana más y busca más, porque lo que menos importa en estos tiempos es el talento, la capacidad, la buena dicción, la comunicación asertiva, la comunicación efectiva, ya no importa. La buena modulación. Eso no existe, no se valora, porque el morbo y el nacionalismo han arropado todo. Pero aún así no podemos llegar tan lejos y hay que tener cuidado y mucha prudencia.